Hola a todos, en este video vamos a aprender como hacer este icono que usa la aplicación del calendario en google y vamos a empezar Vamos a empezar creando un nuevo proyecto, vamos a ir a archivo, nuevo, pueden crear, presionar nuevo, vamos a ir aquí, archivo, nuevo Y vamos a crear un documento de 800 de anchura por 800 de altura En realidad no es muy importante el tamaño de este documento, ustedes pueden trabajar en el tamaño que ustedes quieran Yo voy a trabajar en 800x800 y voy a ponerle, voy a darle click en crear Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiarle el nombre a esta capa 1 Vamos a ponerle fondo Y vamos a crear otra nueva capa, dándole crear nueva capa Vamos a ponerle calendario Y en calendario, ok, ahora vamos a empezar a crear el calendario Vamos a ir a la herramienta rectángulo, vamos a darle click y vamos a darle una vez click en esta parte de nuestra área de trabajo Y vamos a, yo ya lo tengo de 530x530 Anchura 530, altura 530 Vamos a darle ok Ok, y vamos a cambiarle el color Vamos a venir a Al relleno, vamos a darle doble click Y vamos a Voy a bajar el volumen un poco Y el color que vamos a usar va a ser 3 3, E, 6, A, D, 1 Es un color azul Y vamos a quitarle el trazo No queremos trazo Vamos a moverlo hacia en medio Ok, ahora vamos a cambiarle las esquinas Para que tenga unas esquinas redondas Vamos a darle click en este círculo que aparece aquí Y vamos a jalar hacia el Hacen al centro Hacer esto Yo creo que 50 pixeles está bien Vamos a dejarlo ahí Ahora lo que vamos a hacer Vamos a cortar este cuadrado A la mitad vamos a cortarlo de aquí a acá Pero antes de cortarlo Asegúrense de que Las guías inteligentes estén encendidas Vamos a donde dice ver Y Esta parte donde dice guías inteligentes Tiene que estar encendido Para que se les haga más fácil A saber cuando ya están a la mitad del cuadrado Ok Ahora vamos a la herramienta Tijeras Si no les aparece Tiene que estar escondida Debajo de herramienta borrador O de cuchilla Pero Vamos a usar la herramienta tijeras O simplemente pueden presionar la tecla C Y la va a seleccionar Ok, ahora vamos a Ok, donde está el En medio Ok, ahí está Cuando nos aparece la línea Significa que está centrado Vamos a darle click ahí Y ahora vamos a venir a este lado Y vamos a hacer lo mismo Vamos a darle click Y va a cortar Va a cortar nuestra figura Vamos a borrar Bueno, no vamos a borrar esta Vamos a ponerla a un lado En caso que la necesitemos después Que no creo Ahora lo que vamos a hacer Vamos a cambiarle La perspectiva A esta figura Ok, seleccionamos esta figura Y vamos a la herramienta Transformación libre O solamente pueden presionar la tecla E Y la va a seleccionar Ahora vamos a Darle click donde dice Distorsión de perspectiva Y cuando le damos click Vamos a Presionar la tecla Shift Y vamos a empezar a Jalar de esta parte Yo digo que Más o menos a 570 570 está muy bien Ok, ahora lo que vamos a hacer Vamos a ir a Edición Perdón Si Vamos a ir a Edición Copiar Y edición Pegar Delante Y lo que hace Es de que copió Y pegó La misma figura Enfrente De la existente Ahora lo que vamos a hacer Vamos a A cambiar la orientación De la figura Que está enfrente Vamos a ir a Objeto Transformar Y vamos a Seleccionar Reflejo Y Como ven Ya Ya cambió La orientación Asegúrense De que sea Que el eje Sea horizontal Una vez que ya Está seleccionado Horizontal Vamos a Darle click en Ok Y ahora vamos a Usando las Flechas Y manteniendo Presionado Shift Vamos a A darle Para abajo Ok Me pasé Ok Ya no presionen Shift Ya nada más Cuando lleguen A la mitad Está bien Ok Ahora vamos A cambiar El color De este A un color Menos oscuro Y ese color Va a ser 4989f4 4989f4 Si tiene que ser Ese color Ok Ya tenemos Esta parte Vamos a Bueno no he guardado Mi Mi proyecto Vamos a ir a Text app Voy a ponerle Calendario Asegúrense De guardar Su Su trabajo En caso de que Se les apague La computadora O cualquier otra cosa Pase No sé Lo que pueda pasar Para que El trabajo Que ya Hicieron No se pierda Ahora lo que vamos a hacer Vamos a copiar Esta parte Otra vez Una vez más Vamos a ir A edición Copiar Y edición Pegar Detrás Y vamos a Cambiarle El color Mientras sigue Seleccionado Vamos a Cambiarle El color A un color Gris Vamos a Usar El color EF Oh perdón EF 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 Es un color Gris Y Vamos a Con las Teclas Con las flechas Vamos a Subirlo Un poquito Como dos veces Le damos click Y más o menos Se ve Todavía no se ve Pero ahorita Se va a empezar A ver Ahorita O después Vamos a ir A la Capa de fondo Y vamos a crear Un cuadrado Una vez más Que sea De 530 Por 530 Y lo que vamos a hacer Vamos a Vamos a Vamos a hacer También las esquinas Un poco redondas Que sea Más o menos De 50 Vamos a decir Que va a ser De 50 Y vamos a Traerlo Hacia La mitad De nuestro Proyecto Vamos a Hacerlo Un poco Más Para arriba Yo creo Que lo tenemos Que ser Un poco Más Delgado Y lo vamos A centrar Una vez más De esta forma Ok El color Que usamos No está Muy Necesita ser Un poco Más oscuro Que vamos A cambiar El color Que sea Un color Un poco Más oscuro Podemos usar D5 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 Ok Y este es un poco Más oscuro Que el anterior Vamos a hacer Un poquito más Para arriba Ok Ya está Ahora vamos a crear Una nueva capa Bueno ya que Estamos Perdón Ya que estamos En la capa Donde dice fondo Vamos a crear Otra nueva capa Vamos a duplicar Perdón Esta figura Vamos a ir a edición Copiar Y edición Pegar detrás Y ahora vamos a buscar Un color aún más Este Más oscuro El color Que voy a usar Va a ser B3 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 Debemos hacerlo Un poquito Más para arriba Que se logre ver Algo así Ok Ahora vamos a crear Una nueva capa Y en esta capa Vamos a ponerle Número Porque vamos a poner El número Del mes Que puede ser Cualquier número Que no pase T30 Que no sea 32 Que ningún mes Tiene 32 O tal vez si No, no se Puede ser Yo digo que Bueno A lo que yo se No tienen 32 días Ok Vamos a crear Un Número No se En el calendario De Que usa Google Ok Vamos a Mover esta Capa Hacia Arriba De calendario Ok Como yo Usa el Número 31 Y le voy a Cambiar el color A blanco No No estaba Seleccionado Ok A color blanco Y vamos A cambiar El tamaño También Un poco más Grande Algo así Vamos a tratar De ponerlo En medio Que vamos a hacer Un poquito Más grande Más grande Más grande Más o menos Que el 3 Este a la mitad Que esta parte Este a la mitad Y la El 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 Nombre de la Se dice Letra Como se dice El nombre El nombre De Ah Fuente O fuente El nombre De fuente Que estoy usando Se llama No se Ni como Se llama Myriad Pro Creo que Así se llama Vamos a darle Click donde dice Carácter Por carácter No se como Diga Carácter Carácter Bueno Como diga Y vamos a A empezar A Hacer que el 1 Se acerque un poquito Al 3 No tanto Pero que se acerque Tal vez 85 No Así está bien En 85 Ok Ahora lo que vamos a hacer Vamos A crear Una nueva capa Y esta capa Va a decir Línea Línea Y esta línea Va a ser Vamos a ir a La herramienta Segmento De línea Y vamos a Crear una línea Vamos a darle Click una vez Va a ser Una línea Con una longitud De 300 530 Píxeles Y El ángulo Creo que Tiene que Estar en 0 Ok Y el trazo Vamos a Cambiarlo Que sea Un color Negro Y vamos a Cambiar El trazo Más o menos A 3 Y ahora Vamos a Traer Esta línea En esta parte Y vamos a Cambiarle La opacidad Yo digo Que como A A 10 Ok A 10 Vamos a Quitarle Un poquito Vamos a ver Como se ve Con 2 Con 2 Ahora lo que vamos a hacer Vamos a Copiar Esta figura Bueno no Esa figura No Eso está en medio Esta figura Esta parte Del calendario Vamos a ir a Edición Copiar Edición Pegar Delante Y Lo que vamos a hacer Vamos a Moverla Hacia la capa Donde dice Número Y lo que vamos a hacer Simplemente Vamos a Arrastrar Este cuadrito De color Rosa Hacia la capa Que está arriba Y Vamos a Cambiar El color A un color Negro Y vamos a Cambiarle La opacidad Yo digo Que 20 Está bien El 20 Y vamos a Hacer lo mismo Con esta capa Vamos a Seleccionarla Vamos a Ir a edición Copiar Y pegar Delante Y lo que vamos a hacer También vamos a Arrastrar Este cuadrito Hacia la parte De arriba Y vamos a Hacer lo mismo Vamos a Cambiarle El color Y la opacidad A un Número 20 Y ahora Lo que vamos a Hacer Vamos A venir A la herramienta Pluma Y vamos a Eliminar Un punto Del ancla Entonces Lo que vamos a Hacer Vamos a Eliminar Este Y este Ok Ahora vamos A ir aquí Y vamos a Agregar un punto Añadir un punto En esta parte Ya que lo hayamos Agregado Vamos a Usar la Herramienta De dirección Directa Y vamos A arrastrarlo Más o menos De esta forma Y vamos Y vamos a Cambiarle La opacidad Ahora Otra vez Pero Como 7% Está bien Ok Ahora Lo que nos Falta Es crear Unos botones Que tiene La Aplicación Perdón El icono En esta parte Vamos Vamos a Vamos a Crear una Nueva capa Vamos a Ponerle Botones Bueno No son Botones Yo siento Que Bueno Para mi Parecen Botones Vamos a Usar La herramienta Elipse Y Mientras Presionamos La tecla Shift Vamos a Empezar A Crear Los botones De 30x30 Y El color De Los botones Va a Ser E 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 Está Un botón Lo que Vamos a Hacer Vamos a Seleccionar El botón Vamos a Ir a Edición Copiar Edición Pegar Detrás Y Vamos a Usar Otro Color Para El botón Que Está Detrás Vamos a Usar Uno Más Oscuro Que Colores Este Este Es 80x80x80 Y Lo que Vamos a Hacer Vamos a Usando Las La tecla De Las Flechas Vamos a Hacer Que Salga Un Poquito Ese Botón Vamos a Seleccionar Los Dos Botones Si Podemos Porque No Se Puede Que Voy a Acercarme Un Poco Que Bueno Creo que Está Un Poco Más Salido Esto Que Vamos a Cambiar Un Poquito La Opacidad A Este Vamos a Decir 50% Está Bien Que Vamos A Seleccionar Los Dos Y Vamos A Presionar Comando G Para Agruparlos Para Que Hagamos Una Copia De Estos Botones Lo Que Lo Que Hice Ahorita Fue Vamos A Mientras Está Seleccionado Vamos A Presionar La Tecla Opción O Alt Y Vamos A Darle Click Y Arrastrar Y Nos Va A Permitir Hacer Una Copia Está Bien Ahora Por Último Vamos A Crear Un Poquito De Sombra En La Parte De De Esta Figura Vamos A Seleccionar La No Seleccionen Esta Que Está Aquí Seleccionen Esta Del Lado Del Calendario Vamos A Ir A Edición Copiar Y Edición Pegar Detrás Y Vamos A Cambiarle El Color A Un Color Oscuro Un Gris Oscuro Y Este Color Que Usé Fue 66 66 66 Y Vamos A Con Las Teclas De Las Flechas Vamos A Darle Dos Veces Vamos A 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 Un Poco Y Vamos A Quitarle Un Poquito De Opacidad 39 40 Está Bien Vamos A Borrar Este Porque Nunca Lo Necesitamos Esto Ha Sido Todo Espero Les Haya Gustado Este Video Y Nos Vemos En El Siguiente Video Con Con Nuevo Tutorial Siguiente .